El orden del día para hoy 5 de febrero de 2020 es el siguiente Primero oración, segundo verificación del fórum, tercero lectura del acta anterior, cuarto palabras del primer vicepresidente, quinto lectura del juicio de renuncia del señor presidente Marcos Molina, sexto intervención personero, séptimo proposiciones y barrios, octavo convocatoria Se puso en consideración el orden del día para hoy de él, sigue la consideración, se informa que se va a cerrar la prueba Segurando su vida Primer punto de oración Señor Jesús, en este momento te pedimos que nos de su espíritu de sabiduría, su espíritu de entendimiento Para que todo lo que hagamos hoy, sea beneficio para nuestro pueblo Y que todos estemos acordes de lo que vamos a hablar En el nombre del Padre, del Espíritu Santo, Amén Seguimos secretarios Segundo punto de verificación del fórum Honorable concejales, Héctor Cuella Presente Guitardo Cundin Ludin Torres Presente Helon Dios Presente William Trujillo Presente Paco Moneda Daniel Sterling Presente Dane Udre Presente El Gruber Cone Presente El Zahid Molina Sí Adel Chabón Adel Chabón Adel Chabón Señor Presidente Se encuentran 10 honorables concejales Con la ausencia de Concejal Marco Polín Así que Siga señor Tercero lectura del acta anterior Acta número 005 de febrero 3 de 2020 Siendo las 9 y 15 de la mañana El día de hoy se reunió el consejo del municipio de Ocura Pahuila Con el fin de dar inicio a la sesión programada Donde se desarrolló el siguiente orden del día Primero oración Segundo verificación del fórum Tercero lectura del acta anterior Cuarto palabras del señor presidente Quinto proposiciones y varios Sexto convocatoria El desarrollo de la reunión se dio de la siguiente manera La oración fue dirigida por el honorable concejal Lubin Torres En el llamado a lista y verificación del fórum Se presentó la ausencia del honorable concejal Damián Ester Los otros 10 concejales sí se encontraron en el recinto Se dio lectura del acta número 004 Se puso a consideración por el señor presidente Y se aprobó por unanimidad El señor presidente presenta un saludo a todos los honorables concejales Tenemos temas importantes y proposiciones Además vamos a ir organizando el tema de las comisiones Pensé que ya habían llegado proyectos de acuerdo Y en este momento el señor alcalde no ha presentado nada Y en ausencia del primer vicepresidente Honorable concejal Damián Esterri Dejaremos unas cosas adelantadas Para luego llevar a cabo la elección de las comisiones En proposiciones y varios Tocaremos otros temas importantes Quinto En proposiciones y varios Se concede la palabra al honorable concejal Damián Esterri Quien saluda y da gracias a Dios Presenta una proposición verbal Y es que el consejo invite a la dependencia del CISBEN Debido a que hay muchos reclamos de la comunidad Referente a los puntajes otorgados por el censo del año anterior He ahí la importancia de invitar a esta dependencia Para que nos explique un poco Cuál es el manejo que se le ha dado a ese censo Cuando entra en vigencia Y si hay algo que se puede hacer por medio del consejo Y de la alcaldía Que nos apropiemos y podamos darle algunas soluciones El presidente argumenta que si es importante esta proposición Y no solo a la oficina del CISBEN Sino a todas las diferentes dependencias Para enterarnos del manejo que se le da a cada dependencia Además para conocer a cada uno de los funcionarios Porque la gente nos aborda Y es importante llevar un mensaje a la comunidad Si ustedes honorables concejales Sabiendo que tienen Que se apruebe la proposición del concejal Damián El honorable concejal Esterri Jorina pide la palabra Y dice Con respecto a la proposición del concejal Damián Eso es lo más importante para nosotros Comenzar en esta sesión Porque aún no conocemos un presupuesto municipal No sabemos que pasó con la administración Con el proyecto de facultades Porque creo que el alcalde necesita unas facultades Para trabajar más por el municipio Me preocupa eso de parte del alcalde y de la administración No pasar un proyecto Porque saben que hemos arrancado con las sesiones ordinarias Debería haber algo ya en secretaría Para empezar a discutir muchos temas importantes Que se vienen en este proceso de nosotros Como les decía hace ocho días Nosotros no conocemos bien el tema del pavimento Sería bueno también como concejal Hacer la invitación al contratista O al que esté manejando el tema de la vía Para conocer lo que está sucediendo aquí Conocemos las lecturas que los concejales están trabajando Pero es importante una explicación por parte del contratista Que nos den un bosquejo de lo que han realizado durante dos años Somos nuevos pero tenemos el derecho a conocer Y el deber de conocer qué ha pasado con las obras Estamos hablando Presidente de la obra que usted mencionaba Por el alcalde Y es el acueducto Conozcamos esas obras Planeación municipal es una dependencia Muy importante para nosotros como consejo Porque es donde están desarrollando Todos los proyectos que se van a hacer O que han dejado y que dejaron Porque como concejales tenemos Nuestros padrinos políticos Para hacer gestión sobre estos proyectos Que han quedado en el camino Pero es muy preocupante que no haya llegado Ningún proyecto al consejo Para así darle trámite Empezaremos a pedir información De lo que se está haciendo O qué se va a hacer más adelante Seguidamente se concede la palabra Al honorable concejal Esluber Ome Presidente Referente a lo del honorable El Zahid Yo sí pensé que ayer O el sábado, perdón Cuando usted preguntó al secretario Si había algún proyecto de acuerdo Igual a mí no me pareció el concepto Del señor alcalde Respecto a lo que el presidente Y el honorable concejal Gil Dardo El reclamos que les hizo Como dice el concejal El Zahid Muchos no conocíamos el tema del padrimento Pero necesitamos saber para estar más atentos Habemos unos que hemos estado En las veedurías Desde agosto del 2018 Conozco algo del tema Igual que el concejal Damián Que fue el único que se apersonó En la administración pasada En este tema Y con los otros veedores Fue de mala educación Lo que hizo el señor alcalde Porque es importante escuchar Y él mismo nos ha dicho Que les comentemos sobre los temas Seguidamente se concede la palabra Al honorable concejal Ale Chávaro Agradece a Dios Saluda a todos los honorables concejales A un curapa digital y al secretario Presidente Aquí ya se están tocando varios temas Y el concejal Deiner propone Invitar a Sidven Debemos poner en discusión La proposición Para continuar con los demás temas Respecto a lo que dice el concejal Esluber En diferentes ocasiones Lo he escuchado diciendo Que solo él y Damián Han estado pendientes del pavimento Honorable concejal A mi me pareció Que su campaña La hizo a través de la vía Y por eso usted habla De esa manera Pero nunca lo he visto En Neiva En las diferentes partes Donde hemos tenido que ir En la vía Si lo he visto Le pido que sea más respetuoso En su manera de hablar Porque los concejales Que estuvimos en el periodo pasado Todos tratamos De hacer lo que se podía A su alcance Por eso le pido Que esa intervención Que usted expone No me parece acorde Con lo que se ha hecho Respecto a lo del pavimento Invitar a los contratistas Vienen y nos llenan de mentiras Como siempre lo han hecho Y a razón de las mentiras De ellos Nosotros seguimos mintiendo Lo que si debemos hacer Es Hay una ingeniera Que está llevando Este proyecto adelante Y que ella nos exponga El avance del proyecto Nosotros como concejales Hacemos lo que podemos Internamente Pero este es un contrato Departamental Presidente Le pido que llevemos a votación La proposición De la honorable El señor presidente Pon en consideración La proposición Y es aprobada Por unanimidad Se da La fecha De invitación Para la oficina Del CIPEN El día 11 de febrero Del año en curso A las 9 de la mañana Se concede la palabra Honorable concejal Héctor Saludo a todos los presentes Preocupante el tema De que Hoy no tengamos Ninguna correspondencia Por parte de la administración Me preocupa El tema De las facultades Yo si quisiera saber Si el señor alcalde Tiene las facultades O como se está trabajando Porque ya hay Diferentes contratos Como kits escolares Que ya se entregaron De pronto El concejal Ale nos indique Un poco Sobre este tema El concejal Ale Argumenta Que este tema Si es muy complicado Porque en el proyecto De acuerdo El presupuesto Quedó facultado El alcalde Porque ahí Se encontró Un artículo Que lo faculta Hasta el 31 de diciembre De 2020 Para contratar El presidente Dice que sería Importante averiguar Hasta donde La ley permite Que los concejales Anteriores Faculten al nuevo Alcalde El presidente Propone Que en ausencia El concejal Damián Se deje La organización De las comisiones Para la próxima sesión Se somete a consideración Y es aprobada Por unanimidad El honorable Concejal Elzaí Argumenta La importancia De que en este mes Se inviten A todas las dependencias Para conocer Todos los procesos El señor presidente Puso en consideración La proposición Del concejal Elzaí Siendo esta aprobada Por unanimidad El honorable Concejal Sluber dice Que hay que ir Aclarando un poco Sobre el tema De la vía Cuando hice parte De la vía Pero en vía Yo no utilicé Esto para campaña En este tiempo No tenía pensado En postularme Al consejo Lo hice porque La comunidad Y los amigos Me lo piden Y que no fui a Neiva Pues nunca me invitaron Siempre se iban calladitos Excepto una vez Que fue don Chepel De las motos El que me invitó En cuanto A lo otro El ingeniero Rafael Es el residente De la obra Y la ingeniera Beatriz Están pendientes De este tema La idea es mirar Que podemos hacer Y estaremos pendientes Hoy al mediodía Llega la interventoría Y es importante Que bajemos Y nos empapemos Del tema En proposiciones Ibarrio El señor presidente Presenta un oficio Y pide al señor secretario Que lo lea Es la carta De renuncia Al consejo municipal De Ocurapa Huila A partir del día 3 de febrero Por motivos familiares Que le impiden Continuar con la labor Como presidente Y concejal El presidente Expone el oficio Sobre la situación Que está pasando En familia A causa del cáncer Que tiene una de sus hermanas Y que los ha afectado demasiado Y ella necesita Del apoyo de él Es muy difícil Tomar una decisión De estas Pero es la comunidad O mi hermana Y pido a Dios Que nos ilumine Para que las cosas mejoren Y pensando responsablemente Tomé esta decisión Solo les deseo éxitos Para que Dios los ilumine Para que tome Las mejores decisiones Se concede la palabra A los honorables concejales Ale Chávar Rubín Torres El Zahir Molina Esluber Ome Gelo Muñoz Quienes dan su apoyo En esta situación Al señor presidente Y ponen a disposición Sus oraciones Y toda la solidaridad Para la familia El señor presidente Solo pide bendiciones Y les augura éxitos A la corporación Para que se tomen Las mejores decisiones Se continúa Con el orden del día La convocatoria La hace el segundo vicepresidente Para el día Miércoles 5 de febrero A las 9 de la mañana Se da por terminada La sesión A las 11 de la mañana Mi constancia Firmas Marquanturio Molina Masave Presidente Javier Montarty Secretario Se pone a consideración El acta Hablada de él Sigue la consideración Se anuncia Que se va a cerrar La prueba Siguiente punto secretario Cuatro palabras Del primer vicepresidente Bueno Primero que todo Darle gracias a Dios Saludar a los colegas concejales Informarles que La sesión anterior Del lunes 3 de febrero No pude asistir Por motivo De que estuvimos Con el señor alcalde En gobernación Tratando los temas Del puente Orito Guas Y la pavimentación O por Apacruces Salablanco Por todo motivo No pude asistir A la sesión Del día lunes También pues Agradecerle Por la puntualidad Hacer Resterosamente Como una Solicitud Al secretario Del consejo Donde Nos enfoquemos En la escritura Del acta No a todo lo que Digamos acá Como Los concejales Que intervenimos No es necesario Que quede todo Lo que hablamos Que quede como Concreto Lo que queremos decir En cada una De nuestras opiniones Pues para que el acta Sea Más clara Y Haya Como Un poquito De más Orden Para Para que no se alargue El tiempo En la lectura Del acta De igual manera Pues no No nos Perjudicaría Que el acta Durara una hora O dos Pero entonces Para Para que tenga Tener en cuenta Eso Pues Sigamos A los siguientes Puntos Y ahí vamos Mirando En el orden Del día Y vamos Haciendo La apreciación Gracias Hacemos un corte Y ya regresamos Hacemos un corte